Tienes un bus VIP Donde puedes recibir Tener reuniones uno a uno Ahí lo vas a ver en el plano del floor En la parte de abajo Vale ¿Me puedo cambiar el floor y no pasa nada? Sí, no pasa nada Desde que no entres a un bus O entres a otra parte Vas a seguir aquí en tu conferencia Vale, vale, vale Excelente Ok, listo Entonces digamos esto de abajo uno puede Ya entiendo Es como las mesas y cada una de las cosas Que hay acá Sí, lo de abajo sobre todo son logos de patrocinio Y arriba están los Boots y las mesas Como la que nos reunimos ahora con Joanne La que puede entrar cualquier persona Reunirse con cualquier otra de estas zonas Ah, ok, perfecto Sobre todo una plataforma de networking Y aquí puede pasar Para todo el público De hecho Estoy viendo aquí que ya hay 35 personas aquí conectadas en la sala Excelente Pero a las en punto ya empiezas con tu presentación Listo, hay alguien que me presenta Y hace una fin Sí, te debería de durar Y yo te voy a unir en un último Perfecto Listo Listo, listo Voy a hacer un anuncio ¿De acuerdo? Sí, te debería de durar Yo te voy a hacer un anuncio No te voy a hacer un anúncio No te voy a hacer un anuncio Gracias. 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 Hola. Hola. Hola, Julián. ¿Cómo estás? Hola, Julián. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo? Muy bien. Me alegro mucho. Ya todo claro con el funcionamiento de la plataforma, ¿verdad? Sí, perfecto. Todo está ya organizado. Me alegra mucho. Ya tenemos personas en la sala. Así que, entonces, para no retrasarnos y empezar a la una en punto, les damos la bienvenida a esta nueva jornada de Control Room Summit modalidad virtual. Muchas gracias por las personas que han dedicado su tiempo a estas sesiones académicas, a visitar los stands, a conocer los patrocinadores, a hablar con sus colegas, a conocer un poco más a los conferencistas también. Todo esto es posible gracias a nuestro piso de exhibición, donde pueden encontrar los VIP lounge de los conferencistas, donde pueden encontrar los stands, y en el lobby, donde pueden encontrar a todos los asistentes que están participando, y allí también hacer un intercambio por medio del chat. Agradecerle a Julián también su presencia el día de hoy. Julián, pues, bienvenido oficialmente. Ya nos habíamos saludado, pero bienvenido oficialmente. Voy a hacerte una corta presentación para que todas las personas que nos están acompañando sepan de qué va a tratar tu presentación y sepan un poquito de ti. Y la sesión que vamos a tener a continuación se llama Aplicación de Cubos de Retroproyección en el Centro de Control NOVA de Celsia. Y va a estar a cargo de Julián David Fernández Inisterra, de análisis de aplicaciones en tiempo real de esta empresa. Nos gustaría mucho, de todas maneras, Julián, como tenemos asistentes de varios países de Latinoamérica. Ok. Ubiques un poquito a las personas en qué es Celsia, qué es NOVA, qué es Celsia, y ya entres en materia con tu presentación. Yo voy a estar aquí en el backstage apoyándote y pendiente de las preguntas de los participantes. Perfecto. Perfecto. Listo. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, pues, por estar presentes. Acá la idea es presentarles un poquito sobre cuál fue la aplicación de los cubos de retroproyección que tuvimos en Celsia para el Centro de Control de NOVA. Y un poquito lo que ha sido el transcurso del Centro de Control en este último año, año y medio, ya ahorita con el COVID, pues, que dejaba un poquitico la vuelta y fue un verdadero reto en los últimos meses. Bueno, voy a presentarles acá y voy a mostrarles básicamente la presentación. Celsia, a nivel de empresa, como lo hemos comentado, es una empresa de energía. Es una empresa de energía muy fuerte en Colombia. Ya está en una expansión hacia Panamá, Costa Rica. La idea, pues, es seguir creciendo. O sea, nos hemos como caracterizados por ser una empresa que ha trabajado, digamos, en traer la innovación, traer eólicas, implementar celdas solares, baterías eléctricas, ir dando un poquitico los pasos en los que Colombia no ha sido el fuerte o ha tratado como que ha tenido cierto retraso. Lo que ha implementado Celsia es darle más paso a lo que es todo lo que es el tema solar. Somos muy fuertes a nivel de hidroeléctricas. Ese es el gran fuerte. Celsia, en sus inicios, fue también térmica. O sea, que tenemos un poquito de casi todas las fuentes de energía posibles en Colombia. Para contarles un poquito, pues, yo trabajo en la parte de aplicaciones de tiempo real. Me encargamos, pues, como ya he comentado hace un momento, todo lo que son sistemas de tiempo real. Lo que viene a ser el SCADA. Y algo más que les voy a mostrar más adelante, que es que el SCADA ya lo hemos llevado un poquito más allá, a un nivel más allá, con las aplicaciones eléctricas de última generación. Y cómo lo hemos aplicado con los cubos de retrolector y un gran video o una serie de video works que implementamos a nivel de la compañía. ¿Vale? Bueno. Así, a forma de inicio, les muestro, esa es la entrada del Centro de Control. Un edificio totalmente dedicado y pensado, diseñado y construido para el propósito del Centro de Control. de operar la energía, operar lo que es los negocios. Básicamente, Celsia tiene la ventaja de que es de las pocas empresas a nivel Colombia que puede ejecutar los cuatro negocios de la energía. Lo que es la distribución, la transmisión, la comercialización y la generación. Estos son los cuatro negocios en los cuales tenemos derecho a acceder y a ejecutar, a operar. Entonces, el Centro de Control fue un edificio que lo construyeron de cero solamente para el Centro de Control. Como les comentaba, el concepto de NOVA y el que les quiero mostrar es el de Núcleo de Operación de Edición Avanzada. Así reúne las siglas. Y eso, principalmente, ¿qué era? Era reunir cuatro áreas de la compañía, cuatro áreas de la tecnología, más que no solamente verlo como un modelo de negocio, sino más bien como un apoyo tecnológico y todas las herramientas que coleccionaba el Centro de Control. Entonces, cogimos y dijimos, bueno, ya sabemos operarte, pero tenemos que incluir cosas nuevas. Entonces, pensamos, listo, tenemos que traernos toda la seguridad física, traérnosla para acá. Todo lo que es gestión de medida inteligente. Empecemos a tomar esas cosas en las que ya el consumidor, el que tiene un medidor en la casa, que tiene conexión a internet y en internet las cosas, empezar a traer un poquito más hacia el Centro de Control y a tener una visión más grande de lo que es la red eléctrica. Y todo eso, ¿cómo llegamos y lo trabajamos en la parte del mercado mayorista? ¿Qué es lo que está pasando a nivel de la generación? ¿Qué es lo que está pasando a nivel de qué tanta energía están consumiendo en el país en tiempo real? Para que la gente del mercado mayorista, como parece acá, pueda saber si van a vender, a qué precio van a vender y todo eso. Entonces, siempre pensamos en un tema colaborativo. Y ahí fue donde empezamos a decir, listo, necesitamos de un video wall, que ha sido la herramienta que es a nivel de... En Colombia hay muchas empresas como ICM, EPM, que han tenido sus centros de control con un video wall grandísimo. Y decimos, bueno, si esto va a ser un centro de control que va a recoger todo esto, tenemos que tener un video wall grande. Y, idealmente, se pensó, como lo voy a mostrar en la siguiente slide, a este nivel. Se pensó un centro de control con el video wall, así como te lo estoy mostrando en la siguiente foto, está diseñado. Eso es solamente lo que comprende el centro de control de operación de la transmisión y la distribución y generación. Lo que era CINCE, que es el encargado de la seguridad física, lo que viene haciendo es la gestión de la media. Tienen otros minicentros de control, otras salas dentro del edificio en las que se encargan de su negocio. ¿Qué capacidades buscamos e implementamos tecnológicamente? La capacidad de decir, listo, yo estoy presentando despliegue en el tiempo real. Yo no quiero que por nada del mundo, ninguna situación, los datos que me están llegando desde campo, llámese un nivel de tensión, un voltaje, una corriente, un nivel de un embalse, se me vaya a congelar. Esa fue una de las primeras premisas. Y, como segunda, puede decir, listo, tengo esas variables, todo eso desplegado, pero ¿qué pasa si hoy en día alguien de las otras áreas lo necesita? Quien sea la gente de seguridad física, necesita saber qué está sucediendo. O los de gestión de la media quieren comparar sus voltajes con los nuestros. ¿Qué se puede hacer? Entonces, planteamos que en los video world, de las diferentes zonas, podíamos pasarnos contenido de lado a otro. Los operadores, que ustedes ven aquí en cada una de las estaciones, las webstations, él tiene la capacidad de seleccionar qué despliegue y qué combinación de pantallas pueden salir. En el video world, implementamos toda la tecnología de barco y básicamente son alrededor de 56 a 80, tiene la expansión a 80, pantallas, cubos, LEDs de retro proyección láser, que nos da 70 pulgadas cada uno y distribuidas entre toda la pared. Nos podemos expandir a más, tienen una capacidad de expansión. Entonces, el operador como tal, con todas esas distribuciones, las posibilidades de pantallas infinitas que tiene frente para rellenar esos cuadros, puede seleccionar dentro de su misma estación de trabajo, cómo o qué va a desplegar ahí. Vale. Bueno. Sí. Como les comentaba, les conté eso un poquitico a grosso modo. Todas las fuentes que tiene el video world para presentar son disponibles por Ethernet. Entonces, no hay que, hay que instalar un software, más no hay que conseguir una tarjeta gráfica o el bien adaptador. Todo es por Ethernet. Nos conectamos directamente a la tarjeta de red. Sí. La cantidad de límites, la cantidad de datos viene a ser ilimitada, pues, que podemos mostrar. O sea, podemos hacer las combinaciones entre datos de control, entre datos del AMS. Y es algo que les voy a mostrar más adelante, que viene siendo el AMS. Vale. ¿Qué es la idea? Era tener capacidad de tener perspectivas. A un operador le interesaba tener combinaciones de pantallas para ciertas condiciones operativas. Entonces, si hay una condición en la que están mostrando temas meramente informativos de un negocio, de la transmisión a la distribución, lo implementamos en las pantallas, básicamente. Es eso. Bueno. Les voy a mostrar un poquito de las, en el siguiente slide, las aplicaciones. Entonces, acá hay varias siglas, sí. Nuestro negocio como tal de la energía en ciencia es controlar, controlar y supervisar. El negocio tradicional del SCADA es el que hemos montado y ahora lo hemos llevado un poquitico más allá. Y estamos utilizando el video world para catapultar todas esas funcionalidades que vienen siendo el AMS con la capa eléctrica, el concepto de la telemetría, traer datos y dándole un sentido de transmisión, distribución y generación un poquitico más allá. Adicional a eso, presentamos el business intelligence, empezamos a traer esa herramienta que hoy por hoy es muy buena para los managers, los gentes, la parte que hace toda la de revenues y temas de economía, temas de ventas, que ha sido muy bueno. Dijimos, venga, adoptémoslo, que tiene capacidad gráfica muy interesante y nos trajimos un data warehouse y nos trajimos herramienta como Power BI, que está disponible con toda la suite de Microsoft y Tableau. Y empezamos a sacar de las bases de datos de tiempo real meramente variables eléctricas y las empezamos a colocar en un tablero como parte gráfica. La cuestión de la media, lo que les comentaba, eso tiene unas siglas muy técnicas que se llama MDMAMI y esas siglas pues vienen a ser las que traducen la media inteligente, que cada casa en un futuro, la idea es la situación que estamos llevando y Celsia está enfocando el centro de control para poder controlar todos esos medidores y poder medir todos esos medidores que vamos a tener cada una de nuestras casas. En Colombia el sistema de la energía a ese nivel pues ha tenido unas consideraciones, pues algunos de América Latina saben que en Colombia hay temas de seguridad, hay temas de fronteras, temas de acceso, del mismo acceso a pueblos, a rurales. Entonces la compañía pues está intentando llevar eso más allá y buscar cómo implementarlo. Obviamente hay unas ciertas barreras tecnológicas. El CINCE, se les comentaba, la seguridad física, la seguridad del sistema de seguridad de las cámaras. El mercado mayorista, la supervisión de la generación y el precio. Y hay una serie, ese edificio o esa sala, ese centro de control, tiene diversas salas de reunión para poder conectar. De hecho, en el videoboard tenemos la capacidad de presentar con Teams y con ClickShare. Esta es una de las ventanas de los centros de control más pequeñitos. Eso viene de ser el CINCE, en la parte de seguridad física donde están todas las cámaras. Y toda la parte de detección. Entonces, ¿qué planteamos con eso? Nosotros dijimos, listo, tenemos dispositivos en campo de reconectadores colocados en postes, pero esos están conectados a nuestro escala. En tiempo real no llega ese valor de qué está sucediendo con esos dispositivos. Una gran innovación que tuvimos fue decir, listo, pongámosle a la gente de seguridad física unas alarmas en tiempo real de si están robando el reconectador. Si abren el gabinete del equipo que está en el poste, automáticamente les genera una alarma para saber eso. La apertura de los gabinetes en la misma subestación, por si hay alguna instrucción, alguien intenta ingresar a la subestación y abre los gabinetes para robarse los equipos, tenemos ese tipo de capacidades y ellos les salen en tiempo real. Incluso hacerle que no lo vean en las cámaras les va a generar una alarma visual y audible, como si estuviera uno con un escada convencional para un operador. Y la parte de gestión de las emergencias pueden activar alarmas físicas sonoras dentro de las subestaciones desde el mismo centro de control por temas de seguridad física. Lo que les comentaba, centro de gestión de la medida, los mediadores inteligentes. Entonces, en este nos basamos básicamente en utilizar meramente Power BI como herramienta para presentar los datos. Como no son datos tan en tiempo real, Power BI nos daba la posibilidad de utilizar los cubos. En este centro de control, el de la gestión de media, no utilizamos cubos, utilizamos pantalla LED. En las otras, sí utilizamos como el principal. Y en este implementamos meramente pantallas con Power BI para mostrar datos que son cuasi en tiempo real. Que tienen una frecuencia de refresco de 5 minutos. Cada una de las workstations implementamos siempre con la capacidad de que puedan trabajar de pie. Y eso es una nueva ayuda de cazar a los operadores. Y que estos puedan no solamente estar todavía sentados. Que a veces tiende como aburrir estar sentado y trabajar de pie a gran facilidad y flexibilidad. Estas son otras fotos de la implementación. La tecnología que está atrás montada, esa las tomamos ayer. Bueno, hoy por hoy por el COVID, pues ingresar a la compañía ha sido un poquito difícil. Ellos están así aislados, que están trabajando en turnos. Y la salida a producción de eso que están viendo en pantalla fue el trabajo súper complicado. Pero fue un gran reto, lo logramos. Cuando nosotros íbamos a salir en vivo con el SCADA, el AMS de General Electric, que fue el que adquirimos. Lo íbamos a implementar en el Video World, lo íbamos a colocar con la infraestructura. El Video World ya estaba implementado, mas no estaban implementadas todas las estaciones de trabajo ni las pantallas. Estaba la infraestructura, pero no habíamos terminado de hacer pruebas. Alrededor del mes de febrero hicimos pruebas en sitio. Pero el proveedor, que era de España y Serbia, regresaron a Europa. Y nosotros, pues empezó todo el COVID en marzo. Y ahí nos tocó tomar la decisión. Si continuamos con el proyecto, nos aventamos a hacer la implementación con el proveedor de remoto. Fue un verdadero reto. Fue muy interesante tomar el celular y hacer llamadas para ir a revisar los racks. Para revisar los switches, sistemas de telecomunicaciones. Pero logramos salir con lo que es una escada, con lo que es la parte de generación y la parte de transmisión. Que hoy es lo que están viendo ahí. En la distribución del Video World, nosotros hacemos monitoreo de la generación en tiempo real. Para eso utilizamos una herramienta enlambio, complementaria. Los niveles de los embalses, como los pueden ver acá, tenemos a qué tanta agua hay disponible. Y estos vienen a ser los despliegues que nos dicen los temas de voltaje. Cada estación de trabajo tiene la capacidad de ver esto también. Y ahí es donde monitorean, básicamente, subestaciones y plantas de generación. ¿Qué innovamos en esta sala de control a nivel de aplicación? Lo que estamos buscando y lo que siempre pretendemos fue que tuviéramos una aplicación en Windows. Para darle más facilidad a un usuario que fuera lo más intuitivo. Por eso seleccionamos a Xenar Electric. Por tanto, son sistemas cada con la capacidad de integrar la transmisión y la distribución en una sola aplicación. En un solo sistema. Y que nos diera capacidades para hacer el diseño gráfico muy agradable. Hicimos un UI lo más a gusto, lo más agradable a la vista. Estamos haciendo pruebas con diferentes colores para buscar disminuir el cansancio de los operadores. Eso siempre fue una constante y una premisa para arrancar el centro de control e implementarlo. El tema del audio y la alarma. Estamos buscando seleccionar las alarmas y los audios para que no fueran tan invasivos hacia los operadores. Porque ellos tienden a veces a decir que llegan a sus casas y siguen escuchando ese sonido. Y les trae como un disgusto de una alarma. También tratamos de hacer eso. Y nos gustaba mucho la aplicación de Xenar Electric que nos permitía. No solo hacer el escala convencional, sino poner el toque visual. La parte de Celsia siempre se ha caracterizado por ser una empresa innovadora, por mostrar cambio. Y esta es una de las grandes cosas y permisos que le aplicamos a la implementación de este sistema. Durante ahora, pues, en COVID, más o menos a mediados de junio salimos a producción con todo lo que ven en pantalla. Veníamos de utilizar un Siemens en a un Spectrum más viejito. Ya vemos desde los años 98. Estábamos surgidos por cambiarlo. Si no lo cambiábamos, nos quedábamos sin supervisión. Estos servidores estaban en sus últimos días. Así que fue un reto muy, muy interesante a nivel de implementación de centros de control. Para darles como una aproximación más a lo que se está presentando o lo que ve un operador. Esto viene a ser Salvagina. Es una planta de generación con la subestación. Tiene tres generadores. En esta podemos ver y supervisar cada uno de los interruptores, switches, fusibles, medidores. Aquí hay de todo transformadores. Y ver qué está pasando con eso. Si utilizamos, pues, varios protocolos estándar. Algunos conocedores sabrán de 101, 104, MP3. O sea, son temas más técnicos. Lo que nos llamó la atención fue la capacidad de ya empezar a tomar las granjas solares y a dibujarlas. De hecho, podemos animar lo que queramos. Si sale el sol, lo podemos poner. Sale el sol por el lado izquierdo y se va desplazando con una animación hacia la derecha. Dependiendo de las horas del día, todas esas cosas nos permiten hacer esta herramienta. De hecho, el dinamismo es el que nos llamó mucho la atención. Y es el que vamos a colocar más hacia las ventanas, pues, del video wall. Puedes ver todo eso en la pantalla. Lo que les comentaba, los niveles de los despliegues, ¿sí? El despliegue de los embalses. Los niveles de despliegue de los embalses nos permiten, pues, a ver cuánta agua está disponible. Y la gente del mercado mayorista es el que más consulta. Porque con esto es el que toman decisiones para saber si salen a vender o comprar energía en el mercado colombiano. Eso puede fluctuar de un valor en la mañana a un valor en la tarde. Pero con esto, pues, sabe uno y saben ellos más con sus fórmulas y su conocimiento cómo salir a vender. La ventaja de esto es que estos despliegues no están condicionados solamente al operador. Si una persona de mercado mayorista quiere ver este u otro despliegue, porque sabe un poquitico más del tema, fácilmente lo puede solicitar desde en su video wall personal, en su video wall de cada una de las salas. Una implementación muy importante fue el tema de la generación. Nosotros podemos hacer control desde cada una de las plantas de generación directamente desde el centro de control. El centro de control puede tomar mando, que desactiven el local y nos lo pongan en remoto para que desde el sistema podamos hacerle el control. Es decir, que generemos tanta cantidad de energía a determinada hora por tanto tiempo. Ese es un sistema de control remoto. Bueno. Y ya por último, como les comentaba, la innovación de empezar a utilizar Business Intelligence. Esto que ven aquí está Blue en sus primeras etapas. Esto fue con lo que salimos a producción. Lo que queremos es ya empezar a mostrar los temas de geolocalización. La importancia, pues, de mostrar qué tan cargados están los transformadores o las subestaciones en un nivel de mapas para ver si hay alguna relación entre la ubicación geográfica y el consumo eléctrico, ¿sí? Este que ven al costado izquierdo viene a ser el tema de los voltajes. ¿Cómo se están comportando las barras de las subestaciones? ¿A qué tan cargada está la subestación con respecto a cuánto están jalando los clientes? Es decir, si un sector, digamos, una ciudad como Cali, que es más grande, que es una ciudad muy conocida aquí, pues, de las más grandes de Colombia, ¿cuánto jala o cuánto consume con respecto a otras? Hay varios municipios, nosotros somos una empresa que nos caracterizamos por tener una facilidad rural, pues, hay mucha parte rural, mucha parte de otras ciudades más grandes, pero ver cómo es esa distribución y empezar a buscar variables que nos den otra visibilidad, no solo lo que nos muestran las subestaciones. Lo mismo tratamos de hacer con la generación, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto intercambiamos con otros departamentos? Colombia se divide en el departamento. Celsia está ubicada más bien en el departamento del Valle del Cauca, el departamento de Antioquia y en la costa, pero por su ubicación geográfica las tres están separadas. La gran, gran parte de la red está conectada en el Valle del Cauca, ya lo que es la costa y Antioquia tiene más bien una generación, pero no tiene todo el negocio de la distribución y la transmisión. Entonces, empezamos a decir, listo, ¿qué tanto estamos consumiendo de otros municipios o de otros departamentos de Colombia? Estamos jalando de generación y ¿qué tanto le estamos entregando? Eso es algo que hoy por hoy se medía, pero puntualmente con los tejedores. Ahora lo estamos llevando a entornos más gráficos, a una burbujita o dos burbujitas representando lo que es hidro, lo que es de agua generada por hidráulicas o por térmicas y ¿qué tanto lleva eso? ¿en qué horas? Entonces, tratamos de aplicar eso. Como estos no son datos de tiempo real, pues, utilizarlos en esos que nosotros llamamos cuasi tiempo real. Entonces, tenemos una frecuencia de actualización de 5 minutos. Los BI no están diseñados para eso y yo creo que para el futuro estos tipos de herramientas gráficas para empezar a utilizarlas, que se carguen muy, muy rápido. Obviamente, esto tiene un gran volumen de cálculo de carga. Entonces, para ya alguna innovación al adquirirmos una, queramos un sistema de este tipo. Bueno, ¿qué tenemos para el futuro? ¿Qué planteamos hacer sin solamente limitarnos pues a lo que es el escada? ¿Sí? Es tener el control del edificio. Queremos integrar las luminarias, que el operador del centro de control con despliegue pueda apagar las luces. Eso lo estamos contemplando. El control de puertas, el control de alarmas. De todo el edificio NOVA y de todo el edificio administrativo son dos edificios que están pegados. Empezar a utilizar una capacidad que tienen las estaciones de trabajo, que son que la estación brilla. La estación tiene un color y tiene cuatro colores con una pequeña tarjeta. Queríamos integrar eso a la MGS. Y si llega una alarma de campo, pues en cierta forma, hacer una combinación entre lo auditivo y lo visual para tener partes pues alarmadas y notificar de conciencia situacional a los operadores. Y ahí por el lado del video world, estamos buscando que el sistema pueda cambiar de perspectivas con un botón desde el centro de control, desde el directo sobre el escada. ¿Sí? No por hoy pues solamente una estación de trabajo la que permite cambiar las perspectivas que queremos buscar. Utilizando una de las APIs o uno de los desarrollos por software para cambiar esas perspectivas. ¿Sí? Y que también sea basado en condiciones operativas. Hay una alarma en particular que es muy crítica que el video world les cambie y notifique casi a todos los operadores de inmediato en conjunto con LumiLink y la parte del sonido. La parte del sonido, la parte visual de la estación de trabajo y la parte visual del video world. Queremos unir eso. Obviamente sin buscar como sobrecargar al operador de esto. Eso es algo que estamos revisando a ver qué tanto podemos porque el operador llega a un punto en que él dice ya no más. Me están alertando por muchas partes, muchas partes. Y no, no lo soporto. Hay que mirar un balance entre todos esos. Eso es lo que estamos buscando. Bueno. Ya creo que son las 17. Acásemos ahí a tomar tres minutos. lo que vienen a ser las preguntas. No sé. ¿Alguna pregunta? Listo, Julián. Listo, Julián. Aquí ya tenemos algunas preguntas. Vamos a revisar acá. Bueno. Bueno, ya había una pregunta, pero Guillermo la respondió. Sí, teníamos la primera pregunta de Román, pero Guillermo la respondió. Y ya tenemos otra pregunta de Sergio Galindo. Pregunta. ¿Qué escada de Schneider Electric instalaron en Celsia? Básicamente implementamos lo que es el ecostructure de Schneider Electric. Ese viene de lo que era antes Telvent. Ahora lo adquirió Schneider. Y implementamos el L de escada. Viene de ser lo que es ADE. Oasis DNA. Conocido como el famoso Oasis. Ya lo evolucionaron. La casa matriz de Schneider en Serbia. Lo transformo ahora en ecostructure. Que es el que estuve mostrando en la parte de todos los despliegues. Nosotros adquirimos toda la suite disponible por Schneider. Perfecto. No tendríamos más preguntas hasta ahora. De todas maneras ya acabé de enviar un mensajito por si alguien quiere preguntar algo más. El video wall. Pues algo de lo aclaro del video wall. La parte de atrás que vieron en la foto. Detrás de ese video wall hay una sección donde colocamos todos los gabinetes con todos los servidores. Sé que hay dos servidores Linux implementados sobre el video wall. Adicionalmente las estaciones de trabajo. O en las workstations. Nosotros implementamos KVMs para que en la parte de atrás del video wall. Estuvieran las CPU como tal. El equipo, el computador. No lo tuvieran debajo de los pies. No les molestara a los operadores. No hubiera problemas de desconexión. Y que estuvieran en un espacio mucho más libre. Más agradable. Para que el operador pudiera realizar todas sus labores. Además que como la estación. O sea, el escritorio sube y baja. Para que pueda trabajar de pie. Eh. Queríamos también evitar que por algún motivo lo pudieran a desconectar. Entonces nos llevamos a una zona aislada de gabinetes en la parte de atrás. Y aquí hay otra pregunta, Román. ¿Cuál sería la principal diferencia entre estos cubos y las pantallas LED? Vale. Lo que viene es los cubos implementados. Fueron, nos llamaba el tema de que no estábamos viendo posibles puntos. Porque tú sabes que los LED pues es una distribución matricial. De puros LEDcitos. No queríamos después pensar en el mantenimiento de cada uno de esos. La diferencia de eso. Contra el otro de los cubos de proyecciones. Que es un solo visor. Un solo, llamémoslo un, un beamer en inglés. Que dispara un láser y distribuye pues hacia el cubo de retroproyecciones. Es un tema meramente óptico. No tanto de bombillos o de prender o apagar LEDs. Esa es la diferencia entre los cubos. Sí. ¿Qué tenemos de ventaja? Pues que son gráficamente más rápidos. Si fuéramos a mostrar o desplegar una señal o una gráfica pues muy, muy, muy rápido. El cambio de color se puede hacer muy fácilmente. Vale. Listo. Obviamente tienen un tema de calibración. Pues que es lo único que es que hay que calibrarlos pues manualmente con un software especial. Pero la implementación con barco entregaron todo ese software y han hecho todas las implementaciones y las correcciones necesarias. Así es muy bueno. El video goal es una gran utilidad para el centro de control. Muchas gracias Julián. Muchas gracias Julián. Muy interesante este caso, caso de éxito, caso real de aplicación de la tecnología en una empresa como Celsia. La verdad que nosotros pues en Colombia estamos muy habituados a escuchar información de vanguardia y sobre innovación en Celsia. Tal vez en otros países de Latinoamérica no, pero creo que este caso ya abre pues mucho la curiosidad y el espectro acerca de lo que ustedes están haciendo allá en Nova. Bueno, darte las gracias Julián por tu presentación, muy interesante, que nos da una visión muy interesante como usuario final de la aplicación de esta tecnología en este centro tan importante. Y bueno, desearte entonces una feliz tarde, invitar a todas las personas que nos están acompañando a la siguiente sesión.